En este arranque de la primavera debemos aprovechar todo lo que nos regalan y qué mejor manera que hacerlo con un ritual de nuestra experta en ángeles. Gaby Heredia, mi Gaby hermosa, qué felicidad que estés aquí. Estoy feliz de verlas, de compartir este momento con ustedes en un día tan mágico. Ha llegado el llamado equinoccio de la primavera, un portal súper poderoso y mágico para decirle adiós a la época de siembra y que venga el florecimiento de todo lo que deseamos. Es por eso que es súper importante darle la bienvenida a los ángeles de la naturaleza. Ojo, si tú en el mundo de los ángeles te frena un poquito decir ángeles de la naturaleza, llámala simplemente a la naturaleza. Vamos a hacer un círculo de flores o vas a poner flores variadas de diferentes colores, pero mezcla colores en este arreglo o en estas flores que vayas a hacer. Vamos a necesitar, como ya lo mencioné, flores de diferentes colores, una vela de varios colores. Yo aquí tengo mi sirio de los siete colores, un plato blanco, un ramito de romero para la abundancia y el árbol de la abundancia que es este arbolito hermoso que ven aquí. Ese lo pueden conseguir en cualquier vivero y pregunten, ¿quiero un arbolito de la abundancia chiquito, mediano, grande? No importa el tamaño, pero téngalo. Si ya lo tienes en casa, ¿puedes decirle que tú en la casa? Es ideal... ¿Mandé? Que si ya lo tienes en casa, lo podemos usar. Claro, por supuesto, sí, 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 sí. Este, por ejemplo, es el de mi casa que yo me lo traje ya preparado para ahorita conectar con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. Es ideal vestir de blanco para traer la pureza o de colores claros. Si no tienes cosas blancas, vítete de rojo si es que quieres amor o de amarillo, si es que quieres dinero. Pero, por favor, a todos los que empiezan la primavera con alergias, que porque ya empezó a volar el polen, que porque las flores, si quieres que te traigan esta temporada abundancia, trabajo, salud y amor, deja de decir que es por causa de la primavera. Porque vas a bloquear que sucede esta magia. Lo primero que vamos a hacer, ya que tengamos nuestras flores y las coloquemos, vamos a hacer esas peticiones y esas peticiones las vamos a colocar en este arbolito de la abundancia. En el plato que ustedes ven con la vela de colores hay pétalos alrededor. Agarren una rosa, la deshacen con mucho amor y las colocan. Los ángeles de la naturaleza o del hogar son los que nos guían a tomar decisiones que necesitamos para traer eso y que nos acompañan durante esta estación del año que es la más poderosa, donde todo florece. Como ir de vacaciones, ir a casa de amigos que amamos y convivir con ellos, andar descalzos, que es súper importante, bañarnos con agua fría. Es cosas que debemos de hacer en estos momentos porque se puede, el calor te lo permite. Así es que ver a familiares que no hemos visto en mucho tiempo y hacer ejercicio o cambiar de práctica de ejercicio. ¿Qué vamos a decir? Lo primero que vamos a decir es, bienvenidos ángeles de la naturaleza. Bienvenidos ángeles de la naturaleza. Bienvenidos ángeles de la naturaleza. Tres veces. Después de repetir esto, vamos nosotros a, y van a ver ahorita una imagen en donde tenemos palabras desacomodadas, como la palabra amor, la palabra abundancia. Lo que a ti te vibre, vas a escoger una de esas palabras. Yo les voy a pasar estos papelitos. Y por favor, escojan solo un listón. Uno. Sí. Lo leo o no. No, primero, ahorita primero escojanlo y después. Sin mirar. Sin mirar, exactamente. Y esto lo pueden hacer en su casa. Y lo importante es que al escogerlo, ahora sí, Sofía, ¿qué te salió? Bondad. Amárrala en el arbolito de la abundancia. Esto es lo que ustedes van a hacer. Vas a pedir bondad para que todas las personas que lleguen a ti sean recibidas con bondad. Paciencia. Paciencia. Que tengas paciencia hacia todas las personas que llegan a ti. Lo vas a amarrar también. ¿Qué te tocó, Jimena? Dinero. ¡Ah, qué buena respuesta! Que lleguen muchos contratos, que lleguen muchas cosas en donde el dinero se refleja en ti y lo vas a amarrar. Y esto lo van a hacer ustedes en su casa. Si dices, hoy no alcancé a hacerlo, no importa, hazlo mañana. Lo importante es que lo hagas cuando ya la primavera está en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y en ese momento todo, todo, todo empieza a generar eso que tú necesitas. Ok. Entonces, al momento de que ustedes decretan con estas palabras en su listón rojo, créanme, lo demás fluye. Ahora sí les pido, por favor, que se sienten, que cierren sus ojos y a toda la gente que nos está viendo en estos momentos en casita, todo esto que estoy diciéndolo encuentran en mis redes sociales Ángeles Cerca de Ti por Gaby Heredia. Les pido que abran sus brazos lo más grande que pueda y que reciban esta primavera que llega a nosotros de la mano de los ángeles y que ahora sí abran sus ojos y reciban toda esta primavera que está para nosotros en este día tan mágico. Bienvenida la primavera a sus vidas. Disfrútenla como nosotros y pida, porque la magia está en ti. ¡Ay, hermoso! ¡Ay, qué belleza! Lo puedo sentir, te lo juro. ¡Claro! Esa es la magia de vivir estos momentos que son de verdad de naturaleza. ¡Claro! Y de poder disfrutar. ¡Ay, hermoso este recibimiento! ¡Ay, claro! Y toda esta que llegue, que llegue, pues sí, la abundancia, la tranquilidad, la paz, la salud. La salud, el amor. El amor. Pero sobre todo esta magia que estamos viviendo aquí en el foro. ¡Ay, qué hermoso! ¡Amén! ¡Qué amén! ¡Qué amén! Gracias como siempre por traernos tu sabiduría, por compartir todos tus conocimientos aquí en Cuéntamelo Ya y, por supuesto, por tocar de esa manera a nuestro público. Y gracias a esta hermosa producción por hacer esta magia. Esta magia para que todos ustedes en casa la vivan como nosotros. ¡Qué bonito! Que llegue todo eso que deseas y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!